Bueno, ¿qué tema ha traído? Un tema desconocido va para mí. Sí, es... fíjese, es un tema que se consulta mucho los que navegan por internet, lo consultan permanentemente, hay muchísimas consultas, pero en la práctica se conoce poco, es el sonambulismo sexual. Es un tipo de sonambulismo. ¿Existe eso como...? Existe esto, digamos el nombre científico sería sexomnia, sexomnia, que hay que diferenciarlo de la somnofilia. La somnofilia, esto sí es un trastorno psicológico de aquellas personas que eligen o prefieren tener sexo con personas dormidas. La somnofilia. Esto es la sensomnia o el sonambulismo sexual, es un cuadro que está dentro de lo que se denominan trastornos del sueño, que se dan en personas con sonambulismo, que mantienen relaciones sexuales en este estado. Digamos, algún tipo de práctica sexual, o masturbación, o intentar relaciones con alguien que está con él, y que realmente cuando despiertan no se acuerdan absolutamente de nada. Ah, la persona se despierta y no sabe lo que hizo. No sabe lo que hizo, y al otro día no pasa nada. No lo registra. No tiene el menor de los recuerdos. Hay un médico, un doctor, Alex Iranzo, que es un neurólogo, que es el presidente de la Sociedad Española del Sueño, y que es el encargado en el Hospital Clínicas de Barcelona del Departamento de Trastornos del Sueño. Un neurólogo, muy famoso, muy conocido, que ha escrito mucho sobre esto. Y él dice que este es un cuadro que si bien hay poca difusión en los medios científicos, porque no hay más de 150 publicaciones a nivel mundial, 150 publicaciones a nivel mundial, él ha escrito sobre esto, él ha tenido pacientes, y habla de que es un cuadro de un trastorno del sueño relacionado al sonambulismo, y que la persona no tiene trastornos de tipo neurológico, no tiene trastornos psicológicos, ni psiquiátricos. Ni psiquiátricos. Es un trastorno del sueño, una patología relacionada al sueño. ¿Y cómo se descubre esto, digamos, o cómo se pone en manifiesto esto? Habitualmente por la persona que lo acompaña a él. Él, inclusive cuando se lo despierta durante esta actividad, cuando él está en este estado de sonambulismo e intentando tener relaciones, y se despierta intentando masturbarse o intentando tener relaciones con ella, o si es ella, con él. Es un poco más frecuente en varones que en mujeres, pero también serán mujeres. Porque esto uno, por ahí cuando se imagina, dice, es el varón intentando tener relaciones con su pareja o con quien esté acompañándolo a él. Pero también es la mujer. Este es un cuadro que se presenta fundamentalmente en personas jóvenes. Este doctor, este presidente de la Sociedad Española del Sueño, habla de que los casos más frecuentes son entre los 25, 28 y 45 años. que son personas que tienen algún tipo de trastorno con esto relacionado al sueño, que tienen antecedentes de sonambulismo, que se da más en casos de que hay, digamos, que la persona está muy cansada, se acuesta muy, muy cansada, o que ha tenido una copiosa ingesta de bebidas alcohólicas. Se da con más frecuencia. Y dice que esto no es un problema, recalca que no es un problema de tipo psicológico. Que no es un problema de tipo psicológico. Porque estas personas, despiertas, funcionan perfectamente. No tienen ninguna cosa, ni siquiera tienen... Ningún trastorno. Ningún trastorno, ni siquiera traumas de tipo sexual. Sí. Nada. Es simplemente este cuadro. Y usted sabe que yo me puse, cuando leí esto, me puse a investigar en internet. Y sí, hay consultas, muchísimas, pero reiteran estos especialistas, tanto los sexólogos, una sexóloga Carmen Sánchez, que se dedica a esta parte, especializada en esta parte, dice que las consultas son pocas. Ahora, ¿por qué son pocas las consultas? Y en general, cuando se realiza la consulta, es, digamos, estimulado por su pareja. Claro. Porque ve estas cosas que no son... Y lo lleva al médico, al marido, al marido, a la esposa. Porque esto puede ocasionar trastornos, sí, de conflictos de pareja, e inclusive en algunos casos puede llegar a producir cuestiones de tipo penal. Claro. Porque se puede confundir con un intento de violación, pero esta es una persona que está dormida, que está sonámbula, que no tiene idea de lo que está haciendo. Y que cuando despierta, o si se la despierta en ese momento, no sabe qué pasa. Y al otro día, tampoco tiene idea de lo que ha sucedido. Y reitero, funcionan perfectamente en el resto de las actividades de su vida habitual. ¿Qué se puede hacer con esto? Bueno, digamos, lo más importante es consultar. Es importante que, digamos, quien acompaña a esta persona, lo tome como que es un problema de salud que tiene esta persona. No es, no es, este... Inclusive, no hace mucho, la agencia estadounidense, que es la que clasifica las enfermedades, que dice, esto es una enfermedad, esto no es una enfermedad, habla de que esto se trata de una enfermedad... De una enfermedad. ...relacionada al sueño. Qué raro, ¿no? Como el sonambulismo. Entonces, la pregunta es, ¿esto puede ocasionar algún tipo de daño? No, si se está en conocimiento de esto, no le va a ocasionar ningún tipo de daño. Sí, reitero, puede producir trastornos a nivel de la pareja en esto. Y reitero, se diferencia con lo que es la somnofilia, que esta persona sí tiene un trastorno psicológico y prefiere, digamos, mantener relaciones sexuales con alguien que está dormido. Claro. Esto sí es un trastorno de tipo psicológico. El sonambulismo sexual no hasta lo que hoy se conoce. Y también, ¿por qué hablamos de esto? Porque es una cosa que parece rara, que parece poco frecuente, pero si hay tantas consultas a nivel de internet debe ser que no es tan poco frecuente. ¿Por qué no se consulta? Y no se consulta, primero porque la persona no sabe que lo padece. Si no es alguien que está con él, lo puede decir. Y además, el que sabe, tiene vergüenza. Claro, tiene vergüenza. Digamos, es un poco, es una situación no muy sencilla. Pero bueno, ¿qué dicen los especialistas? Que hay que hacer la consulta, que esto tiene tratamiento de diferentes tipos, pero que fundamentalmente hay que personificar el tratamiento, personalizar, personalizar el tratamiento. No es para todos, para todos iguales. Bueno, gracias doctor. No se puede utilizar esto como excusa para salir y volver a la casa y decir, no, tengo sonambulismo. Tengo sonambulismo. Pensó que es complicado cuando invitar a tu casa a una prima o a otra señora a traer a la hermana, ¿no? Sí, exactamente. Sí, por eso, lo que hay que considerar es que esto no es fingido. Pero esto es una cuestión que no se va a acordar nada de lo que pasó el otro día. Y bueno, y si la prima no se acuerda, por ahí no hay... Bueno, gracias doctor, muy amable, gracias, muy amable.